¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Déjase la que la quede! ¡Dale, dale! ¡Dale, César! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, César! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Tiene luces! ¡Tiene luces! ¿Tiene hot dogs? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Una más! ¡Una más! ¡Déjasela, Yaqui, ahora! ¡Déjasela, Yaqui! ¡Dale, Yaqui! ¡Déjasela, papá! ¡Pues, ándele, un grande! ¡Dale, Recio! ¡A mí me ocupa de ser largo la cara, hijo! ¡Dale, dale, Yaqui! ¡Dale, ándale, Yaqui! ¡Recio, Yaqui! ¡Ahí va, Yaqui, ahí va! ¡Dale, dale! ¡Se va a acabar hasta la noche! ¡Aguas! ¡No sabías el truco!